Música Café, café, traigo un rico café, un cafecito compadre Un café venezolano, pa' alegrar el corazón Animar a Venezuela con cacao y un marrón ¡Vaya! Venezuela, ánimo Venezuela ¡Epa! Venezuela, ánimo Venezuela Mujeres que trabajan, luchan, siembran con amor Somos costa, somos llano y los cueros del tambor ¡Vaya pues! Guerra de la folía y negra fina Que llevan de fiesta, su cintura fiesta Al son de la furbeta y el taquita Y de la mina, al son de la furbeta y el taquita Venezuela, ánimo Venezuela Venezuela, ánimo Venezuela Cardenal de esperanza Rojizo volador Hombre próspero en el campo y donde quiera con tesón Cantamos con gusto a todo lo hermoso No vengo de lejos, vengo de carona Donde baile el viento y canta la aurora Donde baile el viento y canta la aurora Venezuela, ánimo Venezuela Venezuela, ánimo Venezuela Vamos Venezuela con valor Vamos contra viento y marea La fe sigue aferrada al corazón Pongamos de lo nuestro lo mejor Vamos Venezuela con valor Vamos contra viento y marea La fe sigue aferrada al corazón Pongamos, pongamos de lo nuestro lo mejor Vamos El Caribe al norte, Brasil por el sur Es equivalente, Colombia al oeste Forman el cuadrante de nuestra Guayana Y toda esta tierra, y toda esta tierra es venezolana Y toda esta tierra, y toda esta tierra es venezolana Venezuela, ánimo Venezuela Venezuela, ánimo Venezuela Venezuela, ánimo Venezuela Venezuela, ánimo Venezuela ¡Uepa! 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 La tatumbo y la montaña salen siempre como el sol El oriente y el roraima, que tremenda inspiración ¡Ánimo Venezuela! ¡Uepa! 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 ¡Gracias!